Y mire, casi 20 accidentes se registraron durante las primeras horas de este jueves en distintos puntos de Torreón. Nos enlazamos con mi compañero Kirk Castillo, con el reporte completo. Y bueno, Kirk, la verdad es que yo estaba sorprendida por la mañana. De las 6.30 por ahí de la mañana a las 8 de la mañana ya llevábamos 4 y 2 de consideración. ¿Qué está pasando? No entiendo de verdad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ruth Mauricio. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera, como bien lo comentabas, una mañana bastante movidita en relación a los accidentes viales, ya que hasta el mediodía de este día, Ruth, se reportaban más de 17 percances viales en diferentes puntos de la ciudad, como bien lo comentabas. Dos de ellos, pues, de consideración. El primero tuvo lugar sobre la avenida Juárez y también lo que es la calzada o la calle 12 de la zona centro de la ciudad de Torreón, donde un vehículo compacto tripulado por personas de la tercera edad fue arrollado por un camión de transporte público. Y, bueno, pues, esto detonó o dejó como saldo a dos personas seleccionadas, ambas de entre 75 y 80 años de edad que tripulaban este vehículo. Y también los pasajeros de esta unidad de transporte, al menos 10 se reportaron y los cuales tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales. Horas o minutos más tarde de este percance, en la calle Comfort y también Boulevard Revolución, se registra otro percance vial, donde un vehículo compacto termina también encima de los camellones centrales que se encuentran justo a las instalaciones del centro de idiomas. Y de este percance, por fortuna, no se reportaron a personas lesionadas. Y otro también que estuvo relacionado con un motociclista, tuvo lugar sobre la antigua carretera San Pedro, metros antes de llegar al puente vehicular del fraccionamiento Ana de la ciudad de Torreón, donde el motociclista resulta con fracturas de sus dedos del pie, luego de que le cortara la circulación el conductor o el chofer de una unidad de taxi. Y bueno, pues posteriormente a esto, el joven de 20 años de edad tuvo que ser trasladado al hospital para ser valorado y que los médicos descartaran algún tipo de lesión interna. Sin embargo, como lo comentaba y como hemos estado dando cuenta, más de 17 percances viales hasta antes de las 12 del mediodía, por lo que es una situación que nos preocupa bastante, Ruth, ya que desde el inicio de semana hemos estado reportando varios accidentes y bueno, pues desafortunadamente o afortunadamente ninguno ha dejado a personas sin vida, sin embargo, se ha dejado a personas gravemente lesionadas, como lo comentaba durante el espacio de Noticias de la Mañana, alrededor de las 6 de la mañana se presenta este accidente donde dos adultos mayores resultan gravemente lesionados tras ser arrollados por una unidad de transporte público, Ruth. Así es, bueno, mira, afortunadamente en este segundo percance, el joven, bueno, se encontraba consciente, estable en lo que llegaban los servicios de emergencia que pues más de 45 minutos tardaron en llegar hasta el lugar, bastante tráfico que había por diferentes sectores de la comarca lagunera, ya que también había otro percance, tanto en lo que era la colonia, perdón, el Burevar Revolución y Comón Ford, que también fue uno de consideración este que veíamos, este auto en color rojo, y había otro en lo que es la colonia Amplación Los Ángeles, otro también en el campesino, bueno, y otro en Soriana Oriente, que también era de consideración. Entonces, las vialidades eran una locura la mañana de hoy y que pues de verdad no sé si debamos detener sanciones más severas o qué debamos hacer para que esto cambie. Ahora sí que como dicen las abuelitas, que el chamuco andaba suelto en la mañana, porque fue una cosa tremenda los percances que se estuvieron dando y generando el día de hoy. Así es, Ruth. También un dato interesante que tal vez nos va a compartir nuestra compañera Lucero Sánchez más adelante, dice que tiene que ver con el cambio de estación o con la luna, pero más adelante les va a tener esta información para ver las fuentes que revelen estos posibles motivos por los que tal vez están registrando diferentes o una gran cantidad de accidentes viales durante esta semana, Ruth. Vamos a tener precaución, mucho cuidado, por favor, antes de salir de casa y ya le estaremos dando la información completa con mi compañera Lucero Sánchez. Muchas gracias, Kirk. Y bueno, pues la recomendación no está de más, manejar con precaución y sobre todo salir con tiempo de casa para evitar las prisas. Gracias, Kirk. Muy buenas tardes.